Ay, venga, venga en Tiana Mi verano se llamó, en el fuego de tus ojos Mi corazón se empujó, ay, el fuego de tus ojos Ay, luna, luna de mayo, empejó calor del río Tengo en mis brazos soñando, ay, soñando Y el galán que vino el río Ay, claro, claro, de luna Ay, de luna Ay, claro, claro, de luna Puente de la madrugá Puente de la madrugá Ay, claro, claro, de luna Ay, de luna Puente de la madrugá Tu sombra mucho desnuda mi cuerpo en la oscuridad hay que buscarle desnuda en la oscuridad hay luna, luna de maño que te jocaron el río entre mis brazos soñando hay soñando y el panarquí y los ríos hay los entornos de estrellas hay los entornos de estrellas hay los entornos de estrellas suspiros de amanecer suspiros de amanecer hay los entornos de estrellas hay los entornos de estrellas suspiros de amanecer siete veces las candelas te vieron este mes hay siete veces te vieron este mes Hay un arca de baño, espejo caro de río Entre mis ratos soñando, ay soñando Y el guanarquí lo río Eco de yunque lejano, ay lejano Eco de yunque lejano, rumores de verde mar Rumores de verde mar, eco de yunque lejano Ay lejano Rumores de verde mar, hombres amores gitanos Que como viene se va, hombres amores gitanos Que se va Hay un arca de baño, espejo caro de río Entre mis ratos soñando, ay soñando Y el guanarquí lo río